Esta es la organización de la Diputación, acorde con la esencia de las propias diputaciones. Creo que es nuestra obligación hacer una organización que esté acorde con el papel que la Constitución reserva a nuestras diputaciones, buscando la eficiencia y la oportunidad en la gestión y en el consumo de todos los recursos públicos que tiene esta institución, una situación coherente con lo que yo había anunciado en el propio discurso de investidura y pretendiendo siempre responder al interés general de todos los ciudadanos de la provincia. Y les digo algunos de los objetivos que nos marcamos a corto plazo y que, por supuesto, tendremos que debatir y convenir y consensuar. Queremos poner cuanto antes un plan para la ayuda del ciclo integral del agua. Nos parece una necesidad apremiante y urgente el hecho de que la Diputación empiece a colaborar con los ayuntamientos en este plan. Yo fue algo que anuncié también en el discurso de investidura y, en cuanto podamos empezar a trabajar sobre él, vamos a intentarlo para ver si, a partir del verano, pudiera estar puesto en marcha un plan de ayuda para el ciclo integral del agua de los municipios de Ciudad Real. Y, como dije y digo, fundamentalmente dirigido a la red de abastecimiento de agua potable. Gracias. 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 Gracias.